Bueno, siguiendo lo que decían los colegas de Perú, lo que queremos seguir es el lado que tiene que ver con la modernización de los impactos y todas las opciones que les mostré en las anteriores, probablemente son los que tienen más detalles y la mayor complejidad. La razón para esto es que no son necesariamente lo más complejo desde el punto de vista científico, pero respecto de lo que necesitan para que funcione, es decir, colaboración, datos, oportunidad, comunicación, etcétera, etcétera. Sí, así que vamos a zambullirnos de lleno entonces. Sí, a ver, sí. No, 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 no es la presentación correcta. Sí, salteé una, así que esta no es la correcta. Bien, mejor así ahora. Bien, empiezo otra vez. En esta presentación vamos a ver cómo cuantificar los riesgos, cómo cuantificamos la vulnerabilidad a la exposición, el riesgo y cómo utilizamos esto para dar un fundamento a las advertencias y anuncios meteorológicos, desafíos principales, beneficios de este tipo de modelización y la evaluación basada en impacto. No se asusten. Así que, bien, cuando hablamos de la modelización de impactos, el H&M, la principal razón de utilizarlo tiene que ver con la automatización del proceso que hablé en la presentación anterior, donde ponemos el TIC en cada celda de la matriz. Sabemos que los riesgos quizás no causen un impacto, tenemos que entender la vulnerabilidad y la exposición, cuáles podrían ser los impactos para entender el riesgo. La mayoría de ustedes saben probablemente que existe un enfoque reconocido en todo el mundo para hacer este cálculo, un algoritmo, tomamos el peligro, lo multiplicamos por la vulnerabilidad y por la exposición. Pueden hacer este cálculo a gran escala, si en una escala más pequeña, para un único activo, si para un único impacto. También podemos verlo para algunos usuarios. Hay muchas decisiones que tienen que tomar. Lo principal a tener en cuenta y en lo que tienen que enfocarse, es que se usa este método para identificar áreas, zonas, bienes activos, vulnerables. Esto nos ayuda a establecer prioridades respecto de dónde vamos a enviar los servicios de emergencia a los socorristas, cómo establecer prioridades, áreas que hay que vigilar, y esto identifica en forma espacial y temporal a zonas de mayor riesgo. Suena simple o simplista incluso, pero obviamente sabemos ya que hay muchos desafíos, muchas cuestiones a tener en cuenta. Así que vamos a ver algunos puntos. Esto tiene que ver mucho con una mirada de la investigación. Así que pueden empezar a gritar y decir, no, eso suena ridículo. Lo pueden hacer en cualquier momento. Bueno, este es lo que llamamos el VEOT, el modelo de giro vehicular. Nosotros tenemos condiciones meteorológicas en Estados Unidos que a causa del viento sufren vuelcos. Por ejemplo, los camiones, los grandes. Esto puede causar alteraciones, perturbaciones en la red vehicular. Tenemos muchas autopistas, muchos caminos en zonas rurales. Entonces hay que, bueno, tomar, no desvíos, pero hay que hacer toda una vuelta enorme, desviarse muchísimo. Y esto, bueno, es un prototipo muy preliminar para poder probar la teoría. ¿Sí? Para hacer este tipo de análisis de exposición de vulnerabilidad para calcular el riesgo. ¿Y por qué lo elegimos? Porque ya veníamos trabajando con una universidad que estaba analizando todo este tema del transporte y estaban haciendo investigaciones respecto a los impactos en el transporte y que causado por el transporte. Así que fue fácil tener este tipo de colaboración con una organización que tenía experiencia en logística y transporte. Este modelo está analizando básicamente el H&M cómo definir la huella del transporte. En este caso nos interesa el viento. Y queríamos analizar la vulnerabilidad también. Esta es la vulnerabilidad asociada con los caminos, con el camino en sí mismo, el activo, el bien, la infraestructura, digamos. Y queríamos también analizar la exposición. En este caso la exposición es la gente que utiliza el activo o el bien o la infraestructura. ¿Entienden? Los vehículos que están en la carretera y las personas que los manejan. Y todos piensan, seguro ustedes, ¿de dónde sacamos los datos? Ya les voy a dar la respuesta. Y lo que concluimos es esto, lo que obtenemos. Esto, este mapa, este es el riesgo de perturbación o de irrupción. Y pueden tener muchos pasos en el pronóstico, lo pueden resumir para tener un pantallazo general de cuál es el riesgo a la red vehicular. Si ustedes no saben cómo se ve la red vehicular, esto es la red, los caminos principales, las principales carreteras. ¿Cómo definimos el riesgo o el peligro? Con suerte, creo que les quedó claro en la última presentación que hay muchas formas de identificar el riesgo. Y los pronosticadores usan en forma rutinaria muchas opciones. Hay técnicas operacionales que analizan la meteorología física, también métodos basados en estadística que analizan la frecuencia y datos históricos. También hay umbrales basados en la climatología. Y también hay umbrales basados en los impactos. Y en esto me quiero hacer hincapié hoy. En este caso, en este punto, porque nosotros usamos ese tipo de umbrales basados en impactos en este ejemplo. Y quiero simplemente ahora, tuvimos una charla con Jace, un debate respecto de las terminologías y las diferencias y todos los términos que acá aparecieron. Para el proyecto en el cual trabajamos, usamos esta definición de la UNISDR, que es un riesgo o peligro. Para los fines prácticos, podemos decir que todos reconocemos que es un riesgo, un proceso o fenómeno de actividad humana que puede causar pérdida de vida, lesiones u otro tipo de impacto en la salud, daños, etc. Si alguno tiene un problema con esto, levanten la mano o griten. Pero esto es lo que venimos usando para este prototipo. Entonces, como dije antes, empezamos a trabajar en colaboración con una institución académica, la Universidad de Birmingham. Ellos tenían conocimientos y pericia en trabajar con investigación logística y de transporte. Son ingenieros en general, son muy divertidos para trabajar. Pero cuando les dijimos, tenemos este problema, querríamos entender un poco más sobre cómo el viento afecta al transporte, nos dijeron, es interesante, hicimos lo mismo para el ferrocarril, contestaron ellos. Pero específicamente nos interesaba el vehículo por carretera. Y ellos ya habían comenzado a analizar un modelo mecánico de cómo se veían afectados estos vehículos, hicieron pruebas en túneles de viento, consecuencias, por qué, por ejemplo, un camión volcaba. Y eso tenía que ver con el tamaño, el peso del vehículo, si hay algún tipo de inclinación en la superficie de la carretera, la velocidad del vehículo. Todas estas variables tienen un efecto. Si el vehículo va a volcar o no. Y basado en sus análisis, pudieron calcular para nosotros, lo cual fue muy bueno, estas velocidades de ráfagas que eran relativas a distintos tipos de vehículos. Esto tiene que ver, por ejemplo, sin carga, alto, con carga, una camioneta, un camioncito, una furgoneta, un auto, un automóvil. Y nosotros pudimos desarrollar distintos umbrales para distintos tipos de vehículos, muy específicos. Basado sobre esta información, pudimos utilizarlos, estos umbrales basados en impacto, para definir la huella del riesgo, de peligros. Por ejemplo, acá tenemos un producto que elaboramos a partir de nuestro modelo y cómo se relaciona con los impactos. Ven acá las zonas en roja. Es donde se excedieron los umbrales. En este caso, anticipamos que iba a haber cierto impacto sobre la red de caminos, ahí, en esa zona. Por supuesto, acá hay muchos datos a tener en cuenta, hay muchas advertencias. Si no tenemos una cámara excelente de gran resolución, no podemos garantizar que vamos a poder tener la resolución del modelo para poner otras cosas, otras variables, como turbulencia, si vamos a poder captar ciertos aspectos respecto del peso, el tamaño exacto, las variaciones en el peso. Entonces, bueno, teníamos estos umbrales que los desarrollaron ingenieros. Bueno, había que seguir adelante con el trabajo. Y teníamos esa huella calculada, pero queríamos relacionarla con la vulnerabilidad y la exposición. Y hay más de una forma de cuantificar la vulnerabilidad, y ustedes seguro lo saben. Ustedes pueden incluir datos sobre distintas capas superpuestas. Pueden tener capas de datos precondicionantes como condiciones, como grupos de vulnerabilidad, índices de vulnerabilidad también. Y también librerías o bibliotecas de impacto, distintos escenarios. Ven distintas formas de cuantificar la vulnerabilidad. Pero simplemente ahí, en rojo, es el que usamos. Y acá abajo podemos ver la vulnerabilidad, la definición que usamos. Las condiciones determinadas por factores ambientales, económicos, sociales, físicos o procesos que aumentan la susceptibilidad de un individuo, comunidad, activo sistema, a los impactos de los riesgos. Mientras que todos aceptamos de qué hablamos con vulnerabilidad, ya está, no hay problema. Quedo contenta. Entonces, ¿qué es un índice de vulnerabilidad? Pueden haberse topado con esto ya. Hay muchos, se usan para distintas cosas, pero normalmente apunta a medir la vulnerabilidad de la exposición que tiene la población. Se suele relacionar con un riesgo específico. A menudo, por la vulnerabilidad en sí misma, no es una unidad de medida, sino que es más bien una combinación de distintos conjuntos de datos. Es un compuesto, por así decirlo. Y para nuestros fines, en cierta forma, aunamos estas distintas capas de información y elaboramos, creamos un único valor numérico para poder aplicarlo sobre la base de la huella que mencioné antes. Acá teníamos un índice de vulnerabilidad costera, vulnerabilidad social, distintos índices de desastres, de desarrollo humano. Todos incluyen distintas capas de datos. Todos son específicos para distintos usos. Algunos más sociales. Algunos más ambientales. Y siempre depende de lo que ustedes quieren usar para sus modelos. Pero para nosotros, para nuestra investigación, no es que teníamos un conjunto de datos, digamos, vehiculares. Entonces tuvimos que elaborarlo. Acá es una labor, un trabajo que hicimos, no la Universidad de Birmingham, otra institución relacionada. Y es un diagrama que nos muestra el tipo de cosas que son relevantes para la vulnerabilidad de una red de carreteras. La topología, el peso, el grado, el ángulo de las curvas, para ver si los vehículos van a soportar el viento. Por ejemplo, la naturaleza. Tiene que ver con el tipo de riesgo que pueden afectar el terreno, la topografía. Y el tráfico, el mantenimiento, los accidentes, el flujo vehicular. Son aspectos que llevan a distintos grados de vulnerabilidad respecto de la red de carreteras. Y quería hacer énfasis en algunas de las preguntas que tuvimos que responder. ¿Cuáles son los indicadores que hacen que un vehículo presente mayor probabilidad de volcar en comparación con otro? Ya hablamos de los aspectos aerodinámicos. ¿Hay datos disponibles para explicar estos indicadores, estos factores? Bueno, tenemos información sobre el peso, el número de vehículos en la autopista. Bueno, toda información que hay. ¿Cuál sería la frecuencia de actualización de los indicadores? ¿Hay que incluir esto en nuestro producto? ¿Qué métodos de agregación se utilizan o son apropiados? No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la elaboración de índices de vulnerabilidad, pero hay muchísimas alternativas posibles. ¿Y cuál es la escala temporal y espacial apropiada para nosotros? Bueno, esto nos interesaba la red de carreteras, la red vial, y también una escala nacional del índice de vulnerabilidad para aplicarlo a todo el país. Esto es lo que hicimos. No queríamos que fuera demasiado complejo ni demasiado sencillo. Buscamos un punto medio, generamos un índice, valores de 0 a 1, y acá tienen los distintos niveles, 0 baja, 1 alto. Incluimos cuatro aspectos relacionados con la red vial. El primero, la altitud del camino. Si uno está a más altura, probablemente va a haber vientos más fuertes, mayor probabilidad de que el vehículo vuelque. El número de carriles. Una de las cosas que suele detectar es la resiliencia. Así que en este sentido, basados en el número de carriles en el Reino Unido, si uno tiene una autopista con dos carriles, y uno tiene un vehículo que vuelca, probablemente van a cerrar la autopista por completo. Si uno tiene seis carriles, probablemente van a mantener abiertos algunos de los carriles, pero va a haber menor velocidad en el flujo. Ven aquí hay distintos niveles de impacto. Las características específicas de la carretera o del camino. Si pienso en viento, bueno, ¿qué pasa si hay un túnel? Bueno, ahí no va a haber problema probablemente, ¿no? Pero ¿qué pasa si estoy en un puente, en un viaducto? Bueno, más problemática es la situación y hay que tenerlo en cuenta. Entonces ven que hay características específicas. Lo último era ver si había sectores de los caminos en los que se podía viajar a la velocidad exigida o no, respecto del vuelco. Y también la orientación del camino. Si el camino, la autopista, está alineada con la parte ancha del vehículo, por ejemplo, está de cara al viento, entonces hay mayor probabilidad de volcar que si fuera en perpendicular. Esta dirección es importante. Estas son las variables que tomamos en cuenta. Desarrollamos este índice. Pueden ver acá estos caminos. Ven, es la zona de los peninos en una zona de alta elevación. Y esto es un trabajo intuitivo que hicimos con nuestros colaboradores de la universidad. Y esto nos permite establecer una relación entre esta variabilidad con el impacto del riesgo. Esto está precalculado. Entonces lo tenemos ahora y lo podemos actualizar todos los años o con la frecuencia que deseemos. El proceso por el cual lo hacemos es que cada uno de estos tiene un valor de 0 a 1 y se normaliza con la agregación para todo el Reino Unido. Esta es la escala donde entra el tema de la escala. Si uno quisiera reprocesar esto en Gales, por ejemplo, nada más, uno podría tener un índice de vulnerabilidad muy distinto en comparación con todo el país. Entonces, tomar en cuenta la escala en la etapa de desarrollo es muy importante. Si utilizamos este método. Entonces, el último componente es exposición. Nuevamente, utilizamos la definición de la terminología de la UNISDR. Entonces, exposición. Nos interesa muchísimo, como dije antes, en la cantidad de vehículos que atraviesan la red. Por suerte, tenemos el departamento de transporte, que es fabuloso en términos de que recaban muchísima información y la ponen a disposición. Tenemos información de esta web en la que tienen distintos tipos de datos provenientes de puntos en distintos lugares del mapa. Y también tienen información que nos muestra cómo los vehículos varían en distintos momentos del día. Podemos observar, por ejemplo, durante la hora pico. Tal vez esto puede ser intuitivo. Hay picos inclusive en la cual varía la cantidad de vehículos. Entonces, para esos vehículos, a veces no es tan claro que hay un pico a la mañana y uno a la tarde, sino un pico en todo el día. Esto tiene una injerencia en los umbrales a los que me refería antes. Y nuevamente tenemos este valor de exposición, nuevamente entre 0 y 1. Y esto es para vehículos que no tienen carga. Y hay algunas rutas que ven que tienen una gran cantidad de este tipo de vehículos comparados con el resto del Reino Unido. Entonces, uno estaría destacando esto como expuesto particularmente a cierto nivel de peligros. Es un buen punto de inicio. Entonces, volviendo a esta diapo, vemos una probabilidad de 0 a 1. Y tenemos también acá un índice de vulnerabilidad y exposición. Y podemos agregar esta información para producir un riesgo. Y aquí es lo que obtendríamos. Entonces, esto es lo que nosotros elegimos para, como vemos en pantalla, bajo riesgo, bajo, medio, medio alto. No podemos hacer una anticipación temprana. Es un verdadero riesgo en este sentido. Y los pronosticadores lo pueden usar, lo pueden ver todos los días, se actualiza frecuentemente. Y como decía, esto es un ilustrador para poder observar si esto era posible, si lo podíamos hacer, si lo podíamos actualizar regularmente. Y ahora lo pusimos a disposición a nuestros pronosticadores que están trabajando todo el tiempo en estos temas. Ellos quieren poder ver lo que proviene de este modelo. Entonces, este fue un caso en particular en el cual fue sumamente útil. Hubo una alerta en enero y los pronosticadores lo tenían así originalmente. Esta alerta naranja al norte, aquí lo vemos, y amarillo. Cuando vimos este modelo de volcado de vehículos, vimos que había alto riesgo de disrupción en el centro de Escocia, que no había recibido inundaciones en la alerta original. Y debido a los resultados, de hecho, habían actualizado la alerta para incluir este amarillo dentro del área densa cerca de Glasgow. Y hubo una cantidad de incidentes de transporte. Entonces, como decía, aquí es donde hubo una evaluación post-evento en la cual obtuvimos alguna información. Estos colores que vemos aquí, estos puntitos de color muestran en dónde había incidentes de disrupción, volcado de vehículos. Entonces, se obtuvo la información por parte de los distintos medios, inclusive Twitter, como dijimos antes, puede llegar a ser útil. Y también círculos violetas que tratamos de identificar de autopistas de Inglaterra y el verde provenía de la web de nuestra oficina, la Met Office. Y creo que fue James quien dijo ayer o antes de ayer que aquí es donde podemos tener miembros del público en general que contribuyen con su información. Entonces, van a observar que en general teníamos, sí, algunos eventos en las áreas de alto riesgo que hemos identificado. También algunos aquí y aquí. Y también algunos aquí abajo. Entonces, esta es una de las cosas a desarrollar cuando hablamos acerca de evaluación post-evento. Usualmente, uno puede tener distintos resultados cuando estamos obteniendo la información de impacto de los medios, Twitter o inclusive de fuentes que tienen alta reputación. Por ejemplo, la policía. Entonces, cuando obtenemos registros de la policía, usualmente en el pasado, cuando ellos van a cualquier accidente, ellos tienen que completar un formulario. Y en ese formulario tienen un casillero para hacer tics donde cuentan cómo puede ser el tiempo. Y habían observado las personas que había una alerta. Y decían, bueno, sí, va a haber viento. Pero de hecho, estos impactos no estaban relacionados con el tiempo. Tal vez sí, pero no lo creíamos así nosotros. Entonces, esta es una de las cosas en términos de control y calidad de datos. Entonces, esto es simplemente una cosita para destacar. Espero entonces que no se hayan quedado dormidos. Entonces, vamos a pasar al ilustrador 2. Y esto puede ser un poquito más relevante en términos de que es un trabajo más amplio. Y no observa solo un activo en términos de los impactos en un camino, sino en una cantidad de activos. Y esto es algo que actualmente va a ser un modelo operativo. Lo probamos y ahora estamos generando un modelo operativo. Primero, como decíamos antes, definimos el peligro. No estamos utilizando los umbrales de impacto para este modelo. Estamos utilizando umbrales basados en climatología. Y también periodos de retorno es lo que estamos usando. Entonces, como decía, este trabajo se hace en colaboración entre la Met Office, el centro de hidrología, también el centro de predicción de inundaciones, también ministerios. Somos un montón, como ven. Necesitamos que todos trabajemos en conjunto para que esto funcione. Entonces, el centro de hidrología y ecología hizo este modelo, que lo vemos con distintas cuadrículas, que nos permite hacer un modelo de la escorrentía superficial. Entonces, la Met Office trabaja con alta resolución de la lluvia recibida. Entonces, este modelo utiliza datos espaciales en el terreno, geología, cobertura del suelo. Y también se utiliza en todos lados en Reino Unido, con una resolución de un kilómetro a intervalos de 15 minutos. Esto es lo que usamos para realizar nuestra huella de peligro. Entonces, debido a esto, la última que les mostré, tenía peligro, vulnerabilidad y exposición. Esto es distinto en términos de que utiliza una biblioteca de impacto, no sé si ustedes han escuchado esto, biblioteca de impacto antes. Es una evaluación precalculada de lo que anticipamos en términos de cuáles serán los impactos en términos de eventos que pueden volver a ocurrir de inundaciones. En el Reino Unido somos sumamente afortunados, ha habido muchísimo trabajo, ha habido gran cantidad de mapas realizados para escorrentías de aguas superficiales. Y lo vemos aquí en pantalla. Estas son las zonas que podemos anticipar como que pueden inundarse. Podemos utilizar esta información para poder ver cuál sería el peor escenario posible de inundación y nos puede ayudar a construir nuestra biblioteca de impacto. Entonces, dado que tenemos estos mapas iniciales de inundaciones y podemos ver cuál puede ser la profundidad, la velocidad de la inundación, podemos utilizar este cuadro con los cuadritos y ver cuál sería el impacto. Entonces, para los distintos periodos de retorno a los que me referí, podemos empezar a ver cuántas propiedades serían inundadas, cuántas propiedades no residenciales serían en la población diaria dentro de esa propiedad de la población nocturna. Entonces, también los sitios clave, por ejemplo, las escuelas, la policía, centros de energía. Puede haber aquí información que uno necesita. En cuanto a las ubicaciones de la infraestructura, otros caminos que pueden ser críticos, la infraestructura. Tenemos mucha suerte en el Reino Unido, como decía antes. El Ejecutivo trabajó muchísimo para desarrollar estos datos y utilizarlos para poder tener en cuenta esta información en alta resolución, hasta dos metros. Entonces, el motivo por el cual hacemos esto fuera de línea es debido al nivel de detalle en este mapa de inundaciones que les mostré. Cómo cuantificamos qué áreas van a inundarse y cuáles no. Vemos la proporción inclusive de cada edificio que se va a inundar. Y esto, imagínense cuánto poder necesita de cada computadora. Por eso lo hacemos como eventos precalculados. Entonces, cuando pensamos en términos de estos impactos, tal vez ya los contamos en nuestras mentes, pero sabemos lo que quiere decir en términos de severidad. Tenemos 300 edificios. ¿Esto es alto? ¿Esto es bajo? No lo sé. Entonces, tenemos que hacer un trabajo que sea cómo definimos la severidad para estos impactos. Esta es la tabla utilizada y si a alguien le interesa la metodología del desarrollo de estas bibliotecas de impacto, al final de la presentación hay una cantidad de referencias a las que pueden referirse. Pero a Drich et al son los que lo han realizado. Los aliento a que lo lean, es sumamente interesante. Nosotros hemos identificado distintos niveles de impactos a un kilómetro cuadrado. Y esto está basado en el conteo de edificios. Nosotros tenemos menor, 40 personas durante el día, a la noche también. Los edificios residenciales 5, no residenciales 1. Y este tipo de evaluación es lo que necesitamos que hacer. Y con esto nos tienen que ayudar los socorristas. En este sentido, el Ejecutivo nos provee de esta información, pero necesitamos también información de los socorristas y otros científicos para poder decirnos de qué nivel estamos hablando. Y como decía antes, tenemos que ver si esto es un evento que no cambia las cosas diarias o es algo que va a provocar un gran cambio. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Entonces, una vez que hemos clasificado los impactos, tenemos que ver la agregación. Porque no hay manera de poder revisar datos detallados a 2 metros para todos los miembros de los ensambles. No queremos que sea inclusive más difícil para el pronosticador, sino más fácil. Entonces, tenemos que trabajar en la agregación. Trabajamos en un análisis multicriterio para agregar la severidad de los niveles de impacto en los criterios de impacto. Entonces, lo necesario aquí es pensar en los distintos peligros. No es el caso aquí, pero los distintos peligros que podríamos obtener y podríamos tener distintos impactos y distintas severidades para ellos. Si estuviéramos viendo, por ejemplo, el caso de la nieve, la nieve raramente produce daño en el Reino Unido, pero sí puede causar cuestiones en cuanto a, por ejemplo, falta de agua, falta de electricidad, uno no puede viajar. En cambio, viento e inundaciones causan daño más probablemente. Entonces, cuando estamos haciendo el trabajo de clasificación de impacto y agregación, tenemos que tener en cuenta estas diferencias. Entonces, una vez que hemos trabajado en la agregación, tenemos que comenzar a pensar en, por ejemplo, qué estamos agregando y para qué. Cuando hablamos con el centro de inundaciones que utiliza esto, ellos estaban muy interesados en ver si queríamos trabajar con información a nivel administrativo, a nivel de condado o provincia o creo que aquí se le dice municipalidad. Este es el nivel que ellos querían ver, pero también querían poder tener acceso a los datos subyacentes. Entonces, aquí es donde puede ser un poquito delicado. Pudimos producir ambos, las celdas de un kilómetro y también uno agregado a nivel municipalidad. Entonces, ¿cómo juntamos toda esta información? Nuevamente, utilizamos la misma estructura. Tenemos la huella de peligro, el periodo de retorno y la variación temporal y espacial. Luego tenemos nuestro impacto calculado y registrado en nuestra biblioteca, agua superficial. Luego decimos, bueno, ¿cuál va a ser el impacto que podemos esperar? Lo contamos y le damos el nivel de severidad. Y aquí el impacto resultante final. Usamos píxeles de la biblioteca y luego los agregamos para completar nuestra matriz de riesgo de inundación, que es un poquito distinta a la otra que vimos antes de alerta nacional de condiciones extremas. Acá tenemos el mapa regional que lo podemos ver en pantalla con el detalle de estas grillas, si las quisiéramos ver. Y todo se completa de este modo. Una declaración que nos cuenta cuáles son los tipos de inundación, ya sea de ríos o aguas superficiales. Este fue un día bastante completito y la idea es que, dado que ocurren un montón de cosas, podemos tener una manera congruente, robusta, sólida de poder brindar información diaria. Entonces, quisiera ilustrar que esto no es algo estático y creo que en esto estamos todos de acuerdo. Sin embargo, esto ilustra cómo podemos llegar a un evento en términos de la transición a través de la matriz. Entonces, el alineamiento de directrices sobre inundaciones está aquí, basado en las escorrentías. Y no había mucha preocupación. Luego, cuando pasamos a miércoles, habíamos pasado a nivel impacto significativa, pero seguía teniendo baja probabilidad. Y luego, a medida que avanzó el tiempo a través de la predicción, teníamos más información. Hemos pasado por la matriz hasta la zona naranja. Y aquí es donde comenzamos a pensar que necesitábamos trabajar más con nuestros socios externos. Entonces, ha habido discusiones ya, pero teníamos que ver exactamente de qué estábamos hablando. Y como decía, llegamos a la zona roja, que es extraña llegar al rojo para nosotros. Y aquí comenzamos a tener actualizaciones mucho más frecuentemente y más participación con los usuarios finales en términos de qué está ocurriendo. En las calles, para poder validar de lo que estamos diciendo, es útil y es correcto. Esto es simplemente para ilustrar dos tipos distintos de modelo de impacto de peligros. Hay cosas que tal vez son demasiado fino. Si quieren hablarlas después, con gusto estoy a disposición. Al final les voy a dar referencias. Si les interesa mucho y quieren leer más, por favor háganlo. Me encantaría. Y lo que quisiera destacar es que hay desafíos y beneficios en el proceso. Entonces, el modelo es en sí mismo. No es algo menor. Es algo que uno va a tener que hacer con trabajo duro, como lo hemos hecho nosotros. Veo que algunos de ustedes ya están iniciando este camino y que están completando estos criterios. Y esto es fantástico. Ya están probablemente al tanto de cuáles son los desafíos. Procesamiento de datos y optimización es un desafío puntual para este tipo de trabajo. Y por esto digo que tenemos distintos enfoques. El primer enfoque es que trabajamos en tiempo real en todo momento. Entonces, en términos de datos de exposición, esto es fundamental. Para el caso de inundación de aguas superficiales, las bibliotecas están precalculadas porque son demasiado, sino es demasiado complejo, demasiada data para que se analice ocho veces al día, a veces inclusive. Entonces, debe haber alguna decisión en términos de procesamiento de datos y optimización. En cuanto a la disponibilidad de datos, cuando hablamos acerca de la emisión de alertas, ya hay procedimientos aquí implementados. No estamos demasiado preocupados acerca de esto. Lo que sí estamos interesados es en ver con qué frecuencia necesitamos actualizar los datos de base para definir el riesgo. Entonces, ¿con cuál frecuencia se revisa el peligro, el umbral de peligro que hemos definido, el impacto que hemos desarrollado para el modelo de volcados de vehículos o los climatológicos para el caso de inundaciones? ¿Con qué frecuencia vamos a volver a evaluar estos umbrales? Entonces, en cuanto a los datos de exposición y vulnerabilidad. Como vimos, ya teníamos distintos números, distintas capas de datos que crean un único índice. ¿Con qué frecuencia repasamos estas capas de datos para asegurarnos de que estén actualizadas y de que se condigan con la situación que existe en el terreno? Se hizo cierto trabajo en Estados Unidos respecto de cómo hacer la actualización de estos conjuntos de datos usando datos obtenidos de las redes sociales. Les ven la cantidad de oportunidades que se nos abren en el futuro. ¿Y qué pasa con la difusión y propagación? Bueno, esto depende, en cuanto a la certidumbre, dónde están las probabilidades. Gran parte de la incertidumbre de la que hablamos respecto de la matriz ha sido incertidumbre que procede de los riesgos, los peligros solamente. Por supuesto, reconocemos, admitimos, ya lo dijimos, que con frecuencia pensamos que no estamos capturando la incertidumbre inherente a los conjuntos de datos de vulnerabilidad y exposición. Entonces, nosotros hemos forzado estadísticamente datos de flujo diarios anuales. Entonces, se producen en forma anual y estadísticamente los forzamos para representar los cambios en los ciclos diarios de la distribución vehicular en la red. Obviamente, va a haber problemas con esto. En un feriado, por ejemplo, ¿qué pasa? Tenemos una exposición muy diferente, un día feriado. Otra cosa que puedo mencionar es que en el Reino Unido, no sé si en sus países, hay muchas casas rodantes, motorhomes, y en verano hay mucha gente con un tráiler enorme. Y la probabilidad de que vuelque es enorme, es una locura. Yo vivo en una zona del Reino Unido, donde es un lugar hermoso para ir de vacaciones, con una casa rodante, precisamente. Pero cada vez que hay viento, siempre hay un evento, se cierra un camino y no puedo llegar a casa. Así que, bueno, ese tipo de cosas se necesitan, digamos, incluir cuando uno analiza la frecuencia de actualización respecto de los datos de disponibilidad. No quiero decir que tenemos que meternos los detalles chiquititos de todo, pero sí hay que tener en cuenta estas generalidades y lo que suponemos respecto de todo este trabajo. Las hipótesis también. Escala, relevancia. Creo que ya lo mencionamos, ¿no? El colega acá de Perú, muchas gracias. Realmente es muy importante dependiendo de cuál es el resultado final que queremos. Si el mayor interés es poder entender el riesgo a escala nacional, probablemente van a desarrollar trabajos de vulnerabilidad y exposición relacionados con el riesgo nacional. Si les interesa a nivel local, probablemente van a tener que pensar en un índice diferente, en un proceso distinto. Esto no significa que la metodología cambie, pero quizás necesiten cuestiones diferentes, ciertas consideraciones que tienen que tener en cuenta. Comunicación del riesgo, también hablamos. Hay una gran diferencia entre comunicar la información relacionada con el impacto con una comparación de evaluación de riesgo. Y una de las cosas, si analizáramos los dos métodos que antes ejemplifiqué, si el volcado de vehículos no calcula en forma implícita el impacto, la vulnerabilidad no es un índice y la exposición es un índice. No hay un cálculo del impacto que se anticipa. Es el riesgo, por así decirlo, que es una probabilidad de impacto, también como ya veníamos diciendo antes. Pero uno no puede sacar de ahí el número de vehículos, de autos que van a volcar, por ejemplo, el número de autos que van a sufrir una perturbación en su flujo. No podemos sacar esto, pero sí podríamos hacer esto en el caso del modelo de inundación a causa de aguas superficiales, porque ahí tenemos, por ejemplo, el número de caminos, por ejemplo, etcétera. En ese sentido podemos tener distinta información para comunicar si quisieran. Evaluación basada en impacto. Voy a dejar esto un segundo porque vuelvo en unos minutos. Beneficios. El mayor creo que encontramos al hacer esto es que nos dimos cuenta de que no podíamos hacer eso como una organización meteorológica sin ayuda de otros. Habría sido imposible. Y por eso hemos tenido un gran crecimiento de la interacción interinstitucional. Y no solo respecto del modelo de estos impactos, también tiene que ver con innovación científica en otras áreas. Hemos podido hacer investigaciones, por ejemplo, en deslizamientos de tierra, en muchos otros temas, porque ahora tenemos una excelente relación con el servicio geológico. Yo estaba hablando hoy con alguien y no paso una semana en que no hable con alguien, con un colega del servicio geológico. Y esto tiene que ver con la estrechez de la relación de nuestro trabajo conjunto. El centro de pronóstico de inundación, antes le mostré la declaración, es un centro colaborativo entre el centro, el MET, están incluso en el mismo lugar cuando se reúnen, trabajan en conjunto para crear y elaborar estas guías. Segundo, es la transición en una mentalidad. Creo que esto lo dijimos el primer día acá, lo dijo alguien. Cuando empecé a trabajar en la oficina, en el servicio, había la palabra riesgo, se usaba en forma coloquial. Y el riesgo era algo, ¿cómo decirlo? Como la probabilidad de un evento, una probabilidad. No era realmente que se tenían que tener en cuenta las consecuencias. Y yo, como vengo de este tipo de área, si era como dar un paso atrás y decir, oh, oh, no, a ver, ¿ustedes no piensan en las consecuencias? ¿Hablan de riesgo simplemente como sinónimo de probabilidad? Mmm, bueno, ok. Pero hubo un gran cambio en el paradigma, enorme cambio. Esto es fantástico para nosotros, porque ahora podemos tener estas charlas, diálogos con distintas organizaciones, y estamos hablando de riesgo con el mismo significado, lo cual es fabuloso. Tercero, mayor entendimiento de cómo los impactos ocurren en relación con distintos riesgos. Como mencioné antes, los modelos de todos los enfoques, uno de los elementos críticos ha sido el desarrollo de información sobre los impactos. ¿De dónde viene? ¿Cómo la registramos? ¿Mapeamos? ¿Procesamos? ¿Analizamos? ¿Cómo hacemos todo eso? Antes no había un análisis rutinario de esta información. No hablábamos en forma rutinaria. No se hacía tampoco la recolección de la información en forma rutinaria. Pero ahora tenemos una comunicación continua y podemos hacer análisis en muchísimas cosas. Por ejemplo, hemos analizado la relación entre el calor y el estrés térmico que sufre la población. Por ejemplo, hay gente que va al hospital porque tiene estrés térmico por la temperatura, que ahora tienen mayor problemas de deshidratación, por ejemplo. En una situación de mayor viabilidad económica, hemos analizado cómo, por ejemplo, se puede ver afectada la red de transmisión eléctrica. Antes, quizás hubiéramos tomado una mirada diferente, más climatológica nada más. Pero ahora tenemos un diálogo. Ellos comparten sus datos sobre, por ejemplo, los minutos que perdió un cliente. Es fabuloso porque vemos muchísimos detalles y podemos fortalecer relaciones y establecer relaciones entre riesgo e impacto. Mayor comunicación y relevancia de la información sobre tiempo violento para los usuarios finales. Y creo que ha habido varios estudios... Perdón. Varios estudios hechos por científicos sociales que pueden confirmar que al agregar información sobre impactos en las comunicaciones de los avisos y las advertencias realmente ayuda a los usuarios a tomar acciones más eficaces. No siempre, pero en general. De hecho, bueno, antes de venir para acá, todo una charla respecto de que esta mejora se ve incluso mejor si uno incluye información sobre las acciones. Y esto tiene que ver con el diálogo, ¿se acuerdan? Con la comunidad de socorristas y los usuarios finales. Entonces, si pueden empezar a incluir en sus advertencias información no sobre los impactos solamente, sino las acciones que se pueden adoptar para mitigarlos, va a haber más gente que probablemente preste atención a esta recomendación y que de hecho actúen. Porque la información está ahí. No tienen que preprocesarla. Uno está muy ocupado. Uno tiene que ir corriendo a casa y agarrar a los chicos nada más. No pensar, a ver, está lloviendo, llueve bastante. Entonces, bueno, quizás yo no pueda llegar a casa. A ver, tengo que tomar otro camino. Uno no quiere procesar todo esto. Uno quiere saber. ¿Qué tengo que hacer? Lo hago. Esto realmente mejoró mucho la comunicación. Entonces, el último tema que quiero plantear, porque surgió muchísimo ayer, y tiene que ver y tiene relevancia con los modelos que describimos. Es la evaluación basada en impactos. Y voy a dar un paso atrás, porque el trabajo que hicimos acá es a escala global, en relación con el mapa global. Y no está enfocado en el Reino Unido nada más. Quiero que tengan esto en cuenta. Y lo digo porque la evaluación basada en impactos, para entender... Uh, uh, gracias. Gracias por el recordatorio. Me voy a apurar, lo prometo. Esto nos tiene que servir más para entender, digamos, las capacidades básicas, la línea de base del modelo, tal como están. ¿Pueden captar y capturar estos eventos de alto impacto o no? ¿Y por qué hacemos esta evaluación basada en impactos? Bueno, hay que entender la capacidad básica del modelado de tiempo de alto impacto, integrar y evaluar el valor de los procesos de integración de datos adicionales, y también es para chequear la capacidad en tiempo real del pronóstico pasado en impactos. Si tienen avisos a éxito, anticipan lo que están haciendo. Si están haciendo un pronóstico de un impacto de un evento que va a tener un alto impacto, tienen que asegurarse de que el mensaje haga algo. Ustedes quieren que se suede algo. Entonces la evaluación basada en impacto es muy importante para estos tres objetivos, pero no necesariamente para verificar el pronóstico del impacto. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, ya pasamos por esto del mapa, no voy a cubrir otra vez, es el mapa de riesgos globales, hay mucha información de pronósticos, y todo es probabilístico. Lo que quiero sí aclarar es que acá queríamos verificar, por ejemplo, si estos eventos meteorológicos de alto impacto que identificamos, de hecho se relacionaban con impactos socioeconómicos en tierra, porque uno tiene que entender las capacidades básicas y cómo podemos mejorarlas, y esto es información de pronósticos, solamente pueden mirarla de la perspectiva de los datos de vulnerabilidad, pero no es lo que hicimos para esta evaluación. Así que voy a saltear esto, básicamente, lo que hay que tener en cuenta es que verificamos usando estos polígonos, para que sepan dónde lo hacemos y cuál es el punto de comparación o verificación. Bueno, creí que había otra tarjeta que me mostraban. Bueno, cómo se relacionan esto respecto del trabajo que hacemos, analizamos olas de calor y de frío, por ejemplo, queríamos un enfoque semi-automatizado, para ser honesta, no tenemos suficiente gente en nuestro grupo para hacer el trabajo manual, cada vez que queremos hacer una evaluación es imposible. Queríamos probar un enfoque semi-automatizado, para ver si podíamos, necesitábamos un archivo de pronósticos modelos, necesitábamos una base de datos geoespacial de los impactos históricos en la comunidad, necesitábamos evaluar y capturar la incertidumbre de la base de datos de impactos y comparar los fenómenos meteorológicos de alto impacto copronosticados en virtud de los impactos de la comunidad que eran registrados. ¿Cómo mejorábamos entonces y trabajábamos con esta base de datos? Una vez más, lamento decir esto, tenemos bastante suerte en el Reino Unido y me disculpo, de hecho tenemos una base de datos de boletines semanales sobre condiciones meteorológicas, es de acceso público, y básicamente es un resumen público de dónde hubo impactos en todo el mundo. Mucho de esto es para los medios y está enlazado con las empresas de los medios de difusión. Uno va, hace clic, lee el informe, los datos del artículo periodístico y saca la información relevante. A ver, ¿cuál es la información relevante? Nos gustaría, por ejemplo, tener un ID para el evento, una fecha de registro, necesitamos saber cuándo ocurrió el impacto, de lo contrario no podemos hacer comparaciones cruces con el pronóstico. También es útil tener una fecha de inicio y de finalización para el evento, porque esto nos permite ver cuánto tiempo necesitamos cubrir, antes y después, el tipo de riesgo, como dije antes, nosotros enfocamos en lluvias copiosas. Lo que también es útil es agregar si hay riesgos secundarios al pensar en las lluvias torrenciales. Muchas veces hay que ver si los impactos tuvieron que ver con derrumbes o inundaciones. Como dijimos antes, es crucial poder atribuir los impactos. También necesitamos lugar, nombre del país, región, provincia, latitud, longitud para el impacto. También información sobre el impacto. Si no tenemos eso, no podemos categorizar el impacto. Así que, si suponemos que reunimos toda la información, que no es fácil, no es una tarea menor, podemos crear una base de datos especial. Este acaso es de lluvias, en febrero y diciembre de 2015, basado en fuentes de información, las que tenemos acá. Como dije, recibe el mantenimiento de mi parte de una colega, lo hacemos en forma ad hoc. Y tenemos otras bases de datos. Ahí puedo ver una cara y una cabeza que me dice que sí. Pero el motivo por el cual analizamos estas bases de datos, y analizamos varias bases de datos, y no todas tenían la información relevante que necesitábamos. Y esto es algo que vamos a charlar después. Después lo hablamos, ¿sí? Después, no ahora. Bueno, una vez que teníamos esto, podíamos hacer una evaluación de impacto. ¡Ay, me disculpo! Voy a apurar mucho, mucho. Entonces, para categorizar en la base de datos, lo que se clasificaba como bajo, moderado, alto, y impacto desastroso, extremo. Pueden ver ahí la escala global. Es muy general como clasificación. Y no les voy a mentir, la forma en que se hizo esto fue analizando años enteros de datos, y luego dijimos, bueno, a ver, ¿cómo es que se compara? ¿Cómo cruzamos los datos? Básicamente, bueno, esto se ve correcto, dijimos. Si tuviéramos que cambiar alguno de estos, tendríamos resultados muy distintos. Por ejemplo, si tenemos la categoría de impacto alto, creo que hablábamos en el almuerzo, ¿no? Con los colegas de Estados Unidos, tenemos una o más fatalidades. Casos fatales, cuando analizamos los impactos en la base de datos y los clasificábamos, vimos que había pocos eventos localizados de lluvia en Estados Unidos que hubieran sido, clasificamos, como de bajo impacto. Pero una persona decide manejar y atravesar una inundación y un accidente. Una persona, solo una, un caso fatal. Pero por esto pasó al evento, a la categoría de alto impacto. Entonces, la pregunta es, ¿estábamos describiendo con precisión ese evento en cuanto a la categorización del impacto? Y yo diría que no, que no era muy preciso, pero tenemos que decidirlo después. Una vez que tenemos esta categorización de los impactos, podemos hacer comparaciones, hacemos un cruce, ¿sí? En virtud de los polígonos. Y lo que queríamos obtener acá abajo, pueden ver, es una proporción del número de veces que el pronóstico se interseca con precisión en el lugar donde estaban los impactos. Pueden ver el punto donde se une, en los distintos niveles de impacto, el mapa de riesgos globales tuvo un resultado diferente en distintos momentos del pronóstico. En este punto, estábamos usando un umbral estático de probabilidad, y era el mismo umbral que se usó para todos los plazos de pronóstico. Entonces, ahí lo que hicimos es cambiar, ahora utilizamos un umbral de probabilidad de riesgo para poder detectar con mayor precisión los eventos potencialmente de alto impacto con mayores plazos. Lo que es interesante acá es que tuvimos mejor resultado en impacto bajo y moderado en comparación con el impacto alto de nuestro modelo. Entonces, la próxima etapa será ver si hacemos este cruce e incluimos datos de vulnerabilidad y exposición en la elaboración del polígono en el mapa global. ¿Podríamos hacer mejoras? ¿Y cómo lograríamos esta mejora? ¿Y cuánto? Esto es un ejemplo de lo que venimos haciendo. En cierta forma, la creación de esta base de datos, la automatización y cómo se hacen las evaluaciones, todo es muy importante, y todo el trabajo de modelización que hacemos en el Reino Unido. Seguramente vamos a publicar esto en trabajos científicos y si les interesa elaborar este tipo de bases de datos, quizás esto les resulte de interés. Así que creo que lo más importante como conclusión es que cuando creamos una base de datos o bases de datos, hay elementos a tener en cuenta. La diversidad de los riesgos y toda la terminología relacionada con los impactos y los riesgos, cuando analizábamos en forma global, por ejemplo, el término ola de calor, ola de frío, por ejemplo, no tienen un reconocimiento universal en cuanto al significado. Sí, veo que hay caras que sí, que están de acuerdo. Y también la forma en que se escriben ciertas palabras, cómo uno reúne datos, uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, derrumbe o deslizamiento de tierra, no es la misma palabra, o incluso en inglés se usan distintas palabras, landslide, landslide, spacelide, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en español con derrumbe, deslizamiento de tierra, bla, bla. Sí, lo mismo pasa cuando tengan que crear las bases de datos. Los impactos. Sí, son productos de condiciones sociales y ambientales interactivas, complejas. Cuando pensamos en la atribución que decía, uno tiene que tener cuidado de que lo que uno analiza es el impacto, del verdadero impacto que uno trata de pronosticar. Porque si estamos tratando de hacer un cruce entre los impactos que resultaron de un evento por separado en función del pronóstico, bueno, por supuesto, no se van a condecir. Y si se condicen va a ser aún peor. Entonces hay que tener cuidado con eso. También estamos hablando de eventos relativamente raros. En nuestra base de datos del año que mostró, creo de lluvias torrenciales, teníamos 845 registros separados, en todo el mundo, que no son tantos realmente. Y a Dios gracias, ¿no? Porque hacer ese trabajo manual realmente fue muy arduo. Pero básicamente digo esto, no tenemos una gran cantidad de datos con los cuales jugar, hay que ser cuidadosos al respecto. Y la cantidad y la calidad de los registros, realmente nos esforzamos muchísimo para asegurarnos de que todos los registros que incluíamos tuvieron una fecha, un lugar y datos sobre el impacto, detalles. Porque si no tenemos eso, no podemos clasificar qué tipo de gravedad es la que tenemos. Y entonces, si no podemos hacer, tampoco podemos determinar qué relación tiene con el pronóstico. Hay que, bueno, continuar el desarrollo. Ahora estamos trabajando con la Universidad de Exeter y estamos viendo cómo usar las redes sociales para recrear la base de datos que nosotros producimos para hacer este análisis. Vamos a tratar de crear la misma base de datos a partir de las redes sociales. Y vamos a comparar las dos para ver si llegan al mismo resultado. Anticipamos, prevemos. Esto es una hipótesis. Que las redes sociales y los datos que nos van a dar van a producir grandes volúmenes, mayores volúmenes, pero menos detalles. Por lo cual van a tener mayor dificultad para hacer la clasificación de los impactos a partir de ella. Bueno, ya veremos. Esa veremos cómo siguen las cosas. Así que, bueno, sé que están muriendo por el café, ¿no? Muchísimas gracias. Antes que nada, por favor. Gracias. 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 Gracias.